Tan bonita que amenaza, cuando baila me da miedo, tan fría como la nieve, cuando cae el cielo, cuando asoma por la puerta, pienso que no vuelve nunca, y si no te amarro fuerte, pienso que será mi culpa, pienso en tu mirada, tu mirada clavas, una bala en el pecho, pienso en tu mirada, tu mirada clavas. Me da miedo cuando sales, sonriendo pa' la calle, porque todos pueden ver, los lloritos que te salen, y del aire cuando pasas, por levantarte el cabello, y del oro que te viste, por amarrarse a tu cuello, pienso en tu mirada, tu mirada clavas, una bala en el pecho, Pienso en tu mirada, tu mirada clavas. Uh, 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 uh